Sí, buenos días. Soy la maestra Arely Barbosa Matos, directora del Jardín de Niños Juan de Dios Pesa de la colonia Canisté. Para que nos comente qué fue lo que sucedió en este plantel. Mire, lamentablemente ya tiene, durante la pandemia, que hemos sufrido cinco veces el robo a la escuelita. Entonces, prácticamente nos han desmantelado, si yo podría decir, en lo básico de la escuela y si no en su totalidad de lo que es la parte de la infraestructura. Nos han robado climas, nos han desvalijado los baños, nos han desvalijado la cablería de las tomas de corriente. Todos los sanitarios han sido desvalijados. Y también, pues prácticamente, ahora sí que estamos en un lugar muy vulnerable. Y debido a eso, pues ahora sí que con la ayuda de los padres de familia jamás podremos lograr rehabilitar de nuevo nuestro plantel. Comente que han sido cinco ocasiones que han entrado, ¿no? ¿Qué es lo que se han llevado en esas cinco ocasiones? Pues le digo, se han llevado los climas, se han llevado todo lo que son los accesorios de los baños, se han llevado la cablería, se han llevado prácticamente todo lo que es llaves, todo lo que es cerraduras, todo lo que es puertas. Inclusive, ahora sí que las puertas de las aulas también las hemos recuperado porque pues lo hemos mandado a hacer. Ok, maestra, ¿las autoridades qué le dicen? Pues prácticamente nos dicen que pongamos nuestra demanda, que llevamos todo lo que es, vamos a conocer a la fiscalía los hechos, pero también que lo llevemos a las autoridades, en cuanto a secretaría también damos parte y pues ya ahí queda, pero pues ya ellos sabrán qué hacer, ¿no? ¿Por parte de la secretaría no les han dicho que pues de algún velador o algo al respecto? Pues lamentablemente no, no tenemos nosotros ese servicio. ¿A raíz de qué fecha fue el primer robo en esta escuela más o menos? Empezamos con la pandemia, desde el primer mes de la pandemia empezaron los robos de la escuela hasta la fecha. ¿Vecinos de aquí cerca de la zona le dicen algo, que si son personas conocidas o los han visto o algo? Pues nos dicen que son prácticamente, hay un grupo aquí pero no tenemos realmente si es verídico o no, pero pues sí nos dicen que hay un grupo de jóvenes aquí que se dedican a ello. Ok, y pues bueno, en este caso pues ustedes lo correrían con los gastos, ¿no?, para la reparación de la escuela. Pues sería ahora sí con el apoyo de los padres de familia, muy lamentable, pero pues prácticamente esto es imposible cubrir. Bueno, en el transcurso que las clases eran presenciales, ¿ya se habían registrado robos anteriormente? Sí, así es. Igual, no tenemos respuesta, siempre se recupera con el apoyo de los padres de familia. Ok, maestra. ¿Me voy a dar otra vez un nombre? Arely Barbosa Matos. ¿De qué planta? Jardín de Niños Juan de Dios Pesa.